Niños en las calles, hay niños en las calles, ellos sufren esta realidad, ellos parecen hambre y no tienen un buen hogar. Hay niños en las calles, ellos sufren esta realidad, ellos parecen hambre y no tienen un buen hogar. Hoy yo vengo a contar lo que día a día pasa, muchos niños en las drogas porque papá no está en casa, regresa inteligente por estar metido en drogas. La vida no es un juego así que empiece a valorarla, lo que hoy en día vemos es violencia y matanza, la calle está caliente, hay un alma de enseñanza. La calle no es lo que te pintan en TV, ni en revistas, ni en canciones, los cantantes de reggae, que la mujer se la maltrata, que la vida está barata, que la droga está muy buena. Y que el alma te envenena pensamientos furtos de gente que no vale la pena, de gente que no vale la pena. Esta vida es peor, esta vida no es mejor y me llena de dolor, viendo niños en las calles que no tienen padres, un dolor de madre con muchas ganas de seguir adelante. Cada día se fuerza por mata la hambre, recorriendo las calles y un destino donde ir, buscando un lugar donde dormir. Sus anhelos de estudiar y no trabajar, seguir su niñez como niño normal, como niño normal. Hay muchas cosas en las calles que yo veo, niños robándose y miente como feo. La calle es más fuerte que los padres, perder su familia y sus hogares, y todo por culpa de las calles, haciendo que su vida sea miserable. Es algo que no entiendo y este mundo que no es bueno, niños en la calle, un dolor interminable, tristemente pasan hambre. La calle es miserable, droga y enfermedad, al ver que la calle lo maltrata, sin tener una comida continúa a abrazar. El frío que sin piedad los delata, es una pesadilla que nunca acaba, para ellos simplemente ya no hay esperanza.